Los pétalos de rosas son los más dulces de todos, pero no voy a subir ese tallo lleno de espinas para conseguirlos. Ay no, de nuevo. Tal vez si alguien me empujara, a ver, ¿quién puede ser? Casi, casi, un poco más. Yo necesito algo más estable. Buena idea. Mira, eso es. Mira aquí, una buena pila de piedras ideal para mi plan. Qué raro que una pila de piedras estuviera allí. ¿Tendrán algún propósito? Sí, servirán como mi escalera. Ahí está. Sí. Ya. Una piedra más y ya. Yo no sé, Hermen. Creo que esas piedras están allí por otra razón. ¿Qué importa? Una pequeña piedrita. ¿Ya ves? Es agua nada más. Ya se irá pronto. Dije, ¿pronto? Quería decir, algún día, pronto. ¡Atención! ¡Inundación! ¡Los anjos de arena! ¡La comida! ¡Para que nos barbónganse los chanclos! ¿Dijo chanclos? Sí, son chanclos. No sé. ¿Alguna idea de la causa de este charco poderoso? Ah, este. Solo un poco de agua. Quizás alguien derramó su bebida. Una bebida, ¿eh? Es una posibilidad. Muy bien, chicos. ¡Manos a la obra! Tenemos que tomar esa playa. Me encanta el aroma de rocío en la mañana. Un poco de agua. Hermie, debes decirle a alguien lo que hiciste. ¿Yo? ¿Cómo sabes que fui yo? Quizás esté lloviendo aquí... Cerca. ¡Qué idea lindo, ¿no? Sabes, por mí, debes pensar de una manera positiva. Muy bien. Eres la causa de un huerto positivamente inundado. No, no. Piénsalo así. Ah, el agua creciente me está llevando más cerca de los pétalos. ¿Ves? Eso es positivo. Positivamente loco. Unos minutos más y ese pétalo de rosa dulce y sabroso será mío. ¡Mío! Perdón. Hermie, tienes que decirle a alguien lo que hiciste. Tienes que dejar de mentir. ¿Mentir? ¿Yo? No miento. Solo estoy presentando posibilidades. Además, casi estoy... ¿Hermie? Casi, casi... ¡Lo tengo! ¡Éxito, por fin! ¡Uy! ¡Ay! Eh... Lo siento. Eh... Fui yo. Eh... Yo moví las piedras. ¿Pétalos de rosa? Sabes, Hermie, en Proverbios nos dice que nadie puede mentir sin castigo. Y si sigues mintiendo, te vas a atrapar. Como puedes ver, la verdad es siempre mejor. Y menos peligrosa. De acuerdo. Siempre voy a decir la verdad. Gracias, Hermie. Bien, no fui yo. Yo estaba aquí todo el tiempo. No tuve nada que ver con eso. Cuando una persona se presenta ante el tribunal y ante el juez, le dan una Biblia y colocan la mano sobre esa Biblia. Y le preguntan, ¿Promete usted que todo lo que va a decir aquí será la verdad? Toda la verdad. Y solo la verdad. Y promete decir la verdad, porque... Si miente, pues... Nadie le cree. Hola, Max. Pues, Hermie, qué bueno verte. Mira, oí lo que dijiste. ¿Alguna vez has mentido? Bueno, sí. Hubo ocasiones cuando no dije toda la verdad. Así que eres un mentiroso. Pues, no, es que no suelo mentir. Entonces, nunca te puedo creer. ¿Por qué no? Bueno, acabas de decir que si alguien miente, nadie le va a creer lo que dice. ¿Le puedes creer si está diciendo la verdad? No, creo que estás mintiendo. Hermie. Sí, mi mamá me dijo que me alejara de los mentirosos, tramposos, mallos, pájaros, zapatones y chicos que se llaman Timoteo. Pero, cuando mentimos, los otros no quieren ser nuestros amigos. No nos tienen confianza. Podemos tratar de ser más como Dios, porque Dios nunca miente. Flo, la mosca, aprendió una lección difícil. Y esa es que, a veces es más difícil mentir que decir la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, qué hay? ¡Venimos tan pronto posible! ¡Qué gracioso! ¡Ay, las caras que tienen! No hay nada urgente. Es que me divertía un poco. Gracioso, sí. Sí, tan gracioso que me muero de risa. Miren, ¿a dónde van? Despertemos a las abejas. Son tan cómicas cuando están asustadas. ¡Hola! ¡Allí! ¡Arriba! ¿Quieren que les cuente cómo conquisté a la lipélula maleva escupefuegos? Sí, por supuesto. Un día, una neblina misteriosa apareció. Yo estaba atravesando el pantano surmita. Y de repente apareció en la oscuridad. La lipélula escupefuegos más feroz que jamás he visto. No escape. Y me quedó solo un remedio. Tendría que pelear con la lipélula yo solita. Ay, ¿puedes creer esto? Luché lo mejor que pude. ¡Y así mismo! ¡La lipélula! ¡Ándale, ándale, pues! De pronto entró en barrena. Y agarré con todas mis fuerzas. No pude creer lo que pasó después. Todos se fueron a casa. Muy bien. Basta con cuentos para hoy. ¡Oh, Hermie! ¡No es justo! ¡Queríamos saber cómo terminó! Flo, ese cuento fue una mentira. Como cuando nos despertaste gritando. No fue mentira. Solo estaba bromeando. Fue mentira porque nos hiciste creer que te veías en apuros. ¿El cuento no fue mentira? Digo, he visto una lipélula antes. Una vez voló justo sobre mi cabeza. Pues no escupía fuego, pero tenía mal aliento. Es mentira porque no es la verdad. Tienes razón. Lo siento, Hermie. Lo siento, Wormie. A veces, exagero. No intento herir a nadie. No voy a mentir más. Hermie y Wormie tienen razón. Miento mucho. Tal vez no comprendo la verdad. Yo comprendo la verdad, Flo. ¿Dios? Supongo que oíste todo. Por supuesto. ¿Por qué mientes? Yo no sé. Es que la verdad no es tan divertida. A veces la verdad es difícil. No es siempre fácil. Pero es lo correcto. Y es lo que más me gusta. Digo la verdad la mayor parte del tiempo. Algunas veces. De vez en cuando. Unas veces. Yo nunca miento, Flo. Especialmente cuando digo que te amo y deseo que seas como yo. Pero debes decir la verdad. Si deseas un corazón como el mío. Dios, voy a hacer todo lo posible para decir la verdad. ¿Qué plaza? ¿Qué plaza? ¡Son ellos! Estarán aquí. En concierto. De River Pool. ¡Son los mitos acuáticos! ¿Dijiste lo que creo que dijiste? ¡Son los mitos acuáticos! ¡No lo creo! ¡Ay, chicas, chicas! ¿Puedes creer esto, Wormy? ¿Qué? ¿Stringle? ¿Lingo? ¿Stringle? ¿Y Bingo? ¿Es cierto? ¿Van a venir aquí? ¡Sí! ¡Los mitos acuáticos! Mami, ¿te gustan los mitos acuáticos? Hace rato que cantan. Los escuchaba cuando era joven. Yo también. De hecho, soy presidente de su club de fans. ¿Ves? Wormy, ¿te gustan los mitos acuáticos? No lo sabía. No me preguntaste. Ah, claro. Plo, ¿tú conoces a muchas estrellas? ¿Conoces a los mitos acuáticos? Bueno, pues yo es que... Bueno... Claro que sí. De hecho, somos muy amigos. A veces canto con ellos. ¿Te verás? ¡Dinos más! Ay, no. Bueno, es que... Usaron esta hoja para limpiarse el sudor en el último concierto. ¡La quiero! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡La vi primero! Vamos, Wormy. Va a haber problemas. Sí, por cierto. Flo, dinos unos cuentos de los mitos acuáticos. Recuerdo muchas ocasiones que pasamos juntos. Como cuando nos acompañé en el tour musical de los doce jardines. ¡Ay, nos divertimos tanto, tanto! ¡O cuando todos fuimos en la montaña rusa! ¡Oh, pues, Tringo compuso una canción en mi honor. Flo, brotan los lirios, corren los ríos, cantan los ríos, siempre cuando tú estás. ¡Ay, era tan romántico! ¡Ay, era tan romántico! Un momento. Si los conoces y vienen aquí, nos los puedes presentar. ¡Sí! 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 ¡No lo creo! ¡Vamos a conocer a los pitos acuáticos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tampoco lo puedo creer! ¿Cómo puedo llevarlo a cabo? ¿Por qué les dije que conocí a los pitos acuáticos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero cómo me miraban con envidia! ¡Todos me admiraban! ¡No me van a respetar cuando sepan la verdad! ¡A no ser que...! ¡Eso es! ¡Hola, chicas! ¿Pues están aquí? ¡Claro! ¡Ellos están por allá! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Ey! ¡No tan cerca! ¿Por qué no? ¡Están enfermos! ¡Con una enfermedad muy rara! ¡Ay! ¡No! ¿Se van a morir? ¡No! ¡Es muy rara! ¡Y muy seria! ¡Pero solo por un ratito! ¡En realidad! ¡Hasta el momento de entrar al escenario! ¡Lo siento! ¡Tal vez los veremos después del concierto! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Videacuatitis! ¡Stringo! ¡Espérense! ¡Stringo! ¡Háblame! 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 ¡Stringo! ¿Qué es esto? ¿No son los pitos acuáticos? ¡Son palos! ¡No conoces a los pitos acuáticos! ¡Nos mentiste! ¡Pues sí los conozco! ¿Todos los conocemos? ¡Estoy segura que podría conocerlos! ¡Vamos, chicas! ¡Vámonos! ¡No aguanto más estas mentiras! ¡Yo me voy! ¡Esto es todo mi culpa! ¿Dios? ¿Estás allí? Siempre, Flo No quiero seguir mintiendo Pero el mentir me hace sentir más importante de lo que realmente soy A mí me importas mucho, Flo, y yo conozco la verdad ¿Cómo puedo decir la verdad? Sé como yo Yo soy la verdad Cumplo con mis promesas Cumplo con mi palabra Y tú, Flo, debes hacer lo mismo Dios, ¿me puedes dar otra oportunidad para decir la verdad? Claro Disculpe, estamos perdidos ¿Nos puede ayudar? ¡Las vidas acuáticas! Ay, no, nunca aprenderá Ay, me voy a desmayar Eso siempre sucede Está volviendo en sí Son ustedes De veras son ustedes Son los pites acuáticos Es muy lista Cierto ¿Stringo? ¿Lingo? ¿Bingo? ¡Oh, Zingo! ¿Cómo llegaron aquí? Es la culpa de Bingo Perdió el mapa Verdad, pero Lingo causó la avería del autobús Cuando Stringo derramó su bebida sobre el volante Cuando Zingo me golpeó Sí, llegamos Y ahora tenemos que ir al concierto esta noche Y estamos perdidos No se preocupen Están a solo 15 minutos del lugar Pueden quedarse en mi casa hoy Y llegar al concierto a tiempo Si no es ninguna molestia ¿Molestia? ¿Estás bromeando? Jugo de damasco para Zingo Miel y agua para Bingo Jugo de fresa para Lingo Y néctar de mango para Stringo Está riquísimo, Flo Ahora descansen, chicos Y llámame si necesitan algo Tengo que decírselo a alguien Lucy Ellie Bailey No creerán quienes están en mi casa visitándome Los vites acuáticos Se les descompuso el autobús Se llegaron a mi casa Estarán allá hasta el concierto ¿Quieren conocerlos? ¡Te veras! Lingo perdió el mapa Lingo causó la avería del autobús Estringo derramó su jugo Porque Zingo le golpeó A Zingo le gusta damasco A Bingo, miel y agua Jugo de fresas para Lingo Y néctar de mango para Stringo No me creen tampoco Nadie me cree La cosa más increíble del mundo me ha pasado Y no me cree nadie Todo se debe a las mentiras que dije Ah, ahí estás Dime, Flo ¿Qué hay para divertirse por aquí? ¡Eso es ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! Vamos a disfrutar Cantando, gozando de Dios y su mundo Chicos y chicas Vengan ya A vivir y correr En el huerto Listo veño Lindo lugar Para jugar Risas y música Ya verán Ven con nosotros ¡Vamos todos ya! Nos divertimos tanto, Flo No tenemos muchas oportunidades para divertirnos ¡Me encantó! Voy a componer una canción para ti Justo como siempre lo he soñado Flo ¡Brotan líneas! ¡El concierto! ¡El concierto! ¡Vámonos! ¡Se nos hace tarde! ¡Vengan! ¡Yo los guiaré! ¡Está aquí cerca! Creo que alguien nos persigue ¡Es una heli-vélula! ¡Corran! ¡Casi llegamos! ¡Diles que llegaremos tarde! ¡Ay no! ¡Voy a necesitar ayuda! Hermie, por mí ¡Cuánto me alegro de verlos! Los pites acuáticos han sido secuestrados Estaban conmigo en mi casa Y en camino al concierto Una heli-vélula bajó del cielo Y se los llevó ¿Qué vamos a hacer? Ay, no lo creo ¿Qué? ¿No me creen? Los pites acuáticos han sido secuestrados Se quedaban conmigo en mi casa Y en camino al concierto Una heli-vélula bajó del cielo Tal vez se los llevó ¡Tengo que entrar para pedir ayuda! Sí, claro ¿Cuántas veces he oído ese cuento esta noche? Oye, no puedes hacer eso Pues parece que ya lo hiciste ¡Escuchen todos! ¡Algo terrible ha sucedido! Los pites acuáticos han sido secuestrados Estaban conmigo en mi casa Después que Bingo perdió el mapa Y pasamos todo el día en el lago En trineos de pétalos Y en la montaña rusa En la rueda gigante Y Stringo iba a componer una canción ¡En mi honor! Bueno pues Se nos escapó el tiempo Y nos dimos cuenta Que íbamos a llegar tarde al concierto Y en camino Una heli-vélula bajó del cielo Y se los llevó ¡Están en peligro! Por favor ¿No me creen ustedes? Shhh Lo siento Tendré que hacerlo solita Están en peligro Tengo que salvarlos ¡Qué bueno! Y luego al mover a la camioneta La araña nos dijo ¡Achú! Estornudando en la cara de Lingo ¿Qué pasa aquí? Ah, hola Flo Contábamos a la libélula Unas de nuestras experiencias Flo Esta es Puffy Encantado Puffy no pudo conseguir entradas Y nos pidió que pasáramos Antes del concierto Tiene un cartel del concierto Déjame abeja Soy su aficionado número uno Interesante Miren Todos sus aficionados Están allá Ansiosos de verlos Pero me dijeron Que me iban a cantar Mira Puff Volveremos después del concierto ¿Qué te parece? Te dije Ya Lo único que deseo es Divertirme Lo único que deseo es Divertirme Vamos chicos ¡Qué desastre! Ahora otra vez Lo único que deseo es Divertirme ¡Corre! ¡Vámonos! ¿Cómo? No volamos Yo los llevaré Bingo Tú primero ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Sigue esta senda hasta el fin! ¡El concierto está a la derecha! ¿Y qué de ti? Yo distraeré a tu aficionado número uno. ¡No puedes amenazar a mis amigos! ¡Se fue! Damas y caballeros, momento por favor. Algo horrible pasó esta noche. Fuimos secuestrados. Nos perdió el mapa y encontramos a una amiga terrífica. Nos llevó al lago, a surfing con hojas, cantando, paseos en la montaña rusa y la rueda gigante. Pues yo le iba a componer una canción. La extrañaré. En fin, se nos fue el tiempo y se nos hizo tarde para el concierto. De camino, una libélula bajó del cielo y nos atrapó. Estábamos en mucho peligro, pero ella nos salvó. Se arriesgó la vida por nosotros. ¡Flo! Dedicamos la primera canción a... ¡Flo! ¿Flo? 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 ¡Flo! ¡Flo! Hola, perdonen la tardanza, pero este tipo me causó unos problemas. ¡Escúcheme! ¡Escúcheme todos, por favor! Yo prometo que de aquí en adelante voy a decir la verdad y nada más. Creo que es hora de cantar nuestra nueva canción. La verdad te librará. Uno, dos, tres. Mentiras tras mentiras Pa' esconder la anterior Y aunque trates de cubrirlas Lo sabrá nuestro buen Señor Sigues andando por mal camino Tratando de hacerte amar Pero rumbo a tu destino A cuantos vas a engañar Y la verdad Te librará Y la senda Muy clara estará Gracias Dios, la verdad es mucho mejor Y a tu prójimo nunca harás Lo que tú mismo no aceptarás Y la verdad Te librará Así Y la verdad Socorro Necesito a alguien Te librará Flo Flo aprendió que no vale mentir Comprendió que la mejor cura contra mentiras es decir la verdad Y el mejor ejemplo de la verdad es Dios mismo Él nos dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Si nos comportamos como él Siempre diremos la verdad Hermi ¿No me vas a hablar? No, no me asocio con mentirosos No soy mentiroso Mira, te diré la verdad Eres la oruga más guapa del huerto Eres la oruga más fuerte que jamás he visto Hermi es la oruga más talentosa del planeta Muy bien Sí, dices la verdad ¿Ves? Y como tu amigo Te prometo decir siempre la verdad Te lo agradezco Bien Tienes una mancha grande de mostaza en tu camisa Gracias Hermi Pues te dije la verdad ¡ hilarious! ¡Gracias! ¡Gracias! No tenalan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!